La Delegación de Turismo ha abierto el plazo para inscribirse al viaje a la localidad vecina de Écija. Este viaje va destinado a conocer y fomentar nuestro patrimonio provincial. La Oficina de Turismo ha preparado un viaje a Écija el próximo 8 de octubre para conocer nuestro patrimonio provincial más cercano. El plazo para la inscripción estará abierto desde el 28 de septiembre, cuyo precio será de 12 euros, incluyendo la comida, el autobús, las visitas y el tour turístico. Los asistentes al viaje saldrán en un autobús situado en la Plaza de la Constitución de Marchena a las 9 y media de la mañana. El programa de la visita cultural comenzará con la entrada a los exteriores del Palacio de Peñaflor y Benamejí y continuará en la Iglesia de Santa Cruz, la Iglesia de San Juan, el Museo Histórico, la Iglesia de Santa María y, por último, el Mercado de Abasto. Tras acabar este itinerario, podrán comer en el mesón Casa Emilio hasta su posterior regreso a nuestro pueblo a las 5 de la tarde. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 28 de septiembre en la Oficina de Turismo, de lunes a viernes, en el horario de 9 y media a 2 y media y los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Monumentalidad y tradición.